¡Volvimos! Ya estamos aquí en la tertulia de Canal 10 Televisión para estrenar segundo bloque con nosotros Antolín Buenogorje de Coalición Canaria, Isabel Bello de Ciudadanos y Juan Carlos Martínez del Partido Popular. Bueno, habíamos hablado del fin de las restricciones, que yo creo que seguiremos hablando un poquito la semana que viene acerca de esto, pero manda la actualidad y esto es urgente, pero es que es importante. Vamos a hablar de, a ver, yo lo he titulado de la siguiente manera, vamos a hablar del parón en el transporte que al final ha hecho un efecto dominó y hay muchas piecitas que se están sumando a esto o que han caído. ¿En qué situación estamos? Pues con zonas de nuestro país, con desabastecimiento de algunos productos, con el grito en el cielo de los ganaderos, véase, en Canarias ya nos están diciendo que si no van a tener que ir al matadero porque hay dificultad para encontrar pienso, etcétera, etcétera, y las reservas se acaban. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los molinos de gofio. En dos semanas no tendríamos gofio. Esto yo creo que debe de servir también para que hagamos un debate sobre nuestra no soberanía alimentaria, que además con la ciencia que tenemos ya seríamos capaces de autoabastecernos de cualquier tipo de alimentos en el archipiélago canario. No hemos hecho la tarea en 50 años. Es más, hemos ido desmantelando todo. Nos vendían que lo de la agricultura y tal creaba paisaje y resulta que hemos ido abandonando la agricultura porque es que es inviable. En fin, venga, todo este potaje que yo acabo de hacer, vamos a analizarlo. Isabel, venga, voy a hacerte una pregunta ahí, no con mala leche contra ti, sino con mala leche contra cómo se ha planteado el asunto. ¿Son todos los autónomos que protestan los transportistas de extrema derecha? Sí, todos son de extrema derecha. Yo soy de extrema derecha. A mí no me parece nada serio este planteamiento, pero bueno, supongo que también a Sánchez le interesa alimentar a Vox y no permitir que su alternativa natural, que sería ahora Feijóo, el Partido Popular, pueda empezar a despuntar. Y la única forma es alimentar a Vox, y es lo que vamos a ver. Aparentes ataques, pero lo que hacen es darles... Razones. Sí, no, darles argumentos para mantener ese debate. De leer gasolina. Ese debate, efectivamente, dar gasolina, sí. Pero no barata. Exacto, pero claro, no vamos a negociar hasta el día 29. No, ahora nos reunimos antes, pero no se reúnen con todos los que protestan, sino precisamente con los que no protestan. Entonces, a nosotros nos quieren que nos expliquen qué es lo que está pasando y si es necesario que paralicemos el país de esta manera. A mí me sorprende mucho, además, que es que tenemos un gobierno de izquierdas, declarado de izquierdas, que se supone que defienden a los trabajadores y todas estas cuestiones. Los trabajadores autónomos no son empresarios, son trabajadores, como su propia denominación lo dice. Y son los trabajadores normalmente más desprotegidos de todo. El tema de la inoperancia de este gobierno, o inoperancia o manipulación, yo ya no sé si nos manipulan y aplicando la teoría de manipulación de los anchos y nos asfixian hasta que al final nos den un poquito de aire y en el espacio que nos ha salvado la vida. Ingeniería social. Vemos otros países de Europa donde han actuado sobre la marcha, han aplicado medidas. Está claro que el problema viene mucho más allá de Sánchez, de Unión Europea y es una concatenación de hechos y demás. Pero otros países vemos cómo han aplicado medidas sobre la marcha, de ayudas al sector y siguen funcionando con sus problemas, pero siguen funcionando aquí. Pues se han negado, no han hecho nada, a ver qué hace Europa, a ver qué hace los demás. El problema es cuando tú aplicas la ideología a las herramientas, al método. Yo me pregunto, ¿qué sentido tiene ahora articular con todo el papeleo, con toda la burocracia que supone una ayuda de 500 millones de euros para bonificar la gasolina? Cuando es mucho más fácil simplemente bajar los impuestos a los carburantes. Efectivamente, y además, bajar los impuestos. El mismo dinero, pero se lo das de otra manera. Bajar los impuestos, medidas de urgencia contra ciertos sectores que les va la vida en ellos. O sea, el tema de nuestra política, el sector primario, pues hay que también ayudar al sector primario porque hemos visto la flota de barcos amarradas. Hoy van a salir a ver si pueden coger algo, pero salen pero perdiendo dinero. Vemos el problema de la Canaria y en Canarias, yo me vengo a Canarias porque el problema es del Estado. Lo estamos viendo, efectivamente, no podemos reunirnos el día 30, luego que mañana, ahora, ayer, dieron que para hoy con una parte. Bueno, al final yo estoy convencido que este gobierno hará que hace algo, atenderá la medida y saldremos adelante porque no queda otra. Pero en Canarias, como esto dure, hasta ahora hemos escapado, entre comillas, porque aquí al ser resumen periférica, al ser islas, hay reservas mayores que en el continente. Pero ya están avisando de distintos sectores, la distribución, ya los barcos llegan con la mitad de la carga. Por lo tanto, las navieras están empezando a decir que no les sale rentable, que no suben los fleques y, segundo, que van a empezar a revisar la frecuencia de los barcos. Por lo tanto, entrarán menos mercancías porque si llegan menos barcos, llegan menos mercancías. Ya el sector primario que tenía también reservas está empezando a poner en duda. No llegan materias primas. Hemos visto Danone como ha cerrado dos fábricas en España. Estamos viendo, ayer veía yo gallo de pasta, que si de aquí al viernes no está arreglado, tienen que parar la producción porque el almacenaje no pueden almacenar más. Estamos viendo que de aquí a un mes, muchas de las almacenes que en Canarias tenían... Es como un dominó que cae. Si acabamos las reservas que tenemos aquí, que normalmente son para dos o tres meses de problemas graves a nivel internacional, las navieras recortan la llegada de mercancías y no podemos ver a reposar. No podemos ver en un caso grave porque además la soberanía alimentaria tan vanida, sobre todo por algunos partidos políticos que se la quieren agenciar como si fuese exclusivo de ellos, y yo creo que es un tema que debería ser de todos. Estamos como estamos. O sea, tenemos menos de un 10% en lo que es el sector ganadero. En agricultura, por lo tanto, el 20, en algunos productos un poquito más, pero la mayoría no somos capaces de producir para alimentarnos. Y mucho de la producción que está yendo ahora al mercado local es gracias a que el turismo sigue como sigue, con unos números bajos. Si queremos recuperar el turismo para que vuelva a ser otra vez esa fuente de riqueza y derivamos los productos de la alimentación locales al turismo, es que no comemos, no hay para tanta gente. Tenemos que resolver el problema. Y lo peor es que este gobierno, que se ha obtenido una progresista, lo único que hace es debida de la atención. A mí me parece una falta de respeto a la ciudadanía, que si hay extrema derecha, que si hay extrema... Señores, no, ustedes arreglen el problema y los que están ahí votarán al PSOE, al PP, a Vox, a Podemos, y a Esquerra Republicana y a Producción Canaria. Al que les hable de lo suyo, al que les hable del problema. Claro, pero afronta el problema. Juan Carlos. Parece que llevamos en esto un montón de tiempo y solamente ha pasado 10 días. Desde el 14 de marzo que los transportistas, los autónomos, esos que la ministra dice que son unos faichas, y con los cuales no es capaz de sentarse, lo ha dicho, que no va a sentarse con esta gente porque son unos violentos. Imagínate, tremendo mensaje para buscar un consenso de soluciones con el transporte. ¿Adiós democracia? Pero en 10 días, claro, en 10 días hemos pasado. La democracia no es siéntate con el de enfrente, sí o sí, porque hay que llegar a acuerdos, o como es la historia. ¿Eso es la democracia o no? Es que no es un mensaje adecuado si lo que estás buscando es una solución. Lo que estás buscando prácticamente es, como decía, alimentar, echar fuego, prácticamente para alimentar una serie de cosas que yo no sé por qué le interesan. ¿De acuerdo? Pero en todo caso, en 10 días hemos pasado de estar hablando del libro blanco de Sánchez, que nos va a crujir a todos con impuestos, suben una subida de autónomos y todo lo demás, a, oye, ahora hay que empezar a tocar los impuestos. Algo que ni se les había ocurrido, ni se les había pasado por la cabeza, que es la solución. Están resistiéndose como gato más arriba. De hecho, lo hay que decir. Y no sé si no se descuadra todo, ¿no? De hecho, lo ha dicho la ministra, Calvín. Hablan del Estado de Bienestar y no se dan cuenta que lo que están destrozando es el Estado de Bienestar. Se hacen a la calle y miren el bienestar de la gente. Pero es que eso es. A mí me preocupa mucho además la postura tan inmovilista también que están teniendo los sindicatos mayoritarios, con respecto a la bajada de impuestos. Además, vendiendo la mentira de que si hay una bajada de impuestos, entonces no se puede pagar la sanidad, no se puede pagar la sanidad. Salieron ayer en manifestación, seguramente por vergüenza, y fueron menos de 600 personas. Otro vato. El ridículo total y absoluto. Bueno, es que la desafección respecto de los sindicatos es una realidad que yo veo que no les preocupa. Probablemente, porque igualmente siguen recibiendo ayuda de millones. No, por supuesto. Pero cuando esa ayuda de millones desaparezca... Pero recuerda que Sánchez... ¿Por qué lo hará? Sánchez hace poco decía que todo esto es por la guerra de Ucrania. O sea, absoluto. La cúpula de Putin. Sí, exacto. La cúpula de Putin. Sí, sí, sí. Todo esto vamos a ver. ¿Por qué protestan los transportistas? Porque se había dado el caldo de cultivo perfecto, ¿no? Inflación por las nubes galopante en el último año, incremento en el precio... Que a ver si nos explican también lo del petróleo, porque cuando la pandemia hubo un parón, casi el petróleo valía menos dinero. No pagaba, no, no, no. No, hubo países productores que pagaron poco si llevaran la producción y tuvieron que pagar para que se llevaran el petróleo. Si no, seguimos pagando... Antolín, Antolín. Y ahora estamos con que hay que restringir la producción. Pregunta a Eduardo, pregunta a Eduardo que es lo que están reivindicando los transportistas. Se ha creado un nuevo tipo de pobre en España, el pobre con un trabajo. Porque hay gente que trabajando, se está empobreciendo y está perdiendo sus propios negocios. Y eso es lo que le está pasando a los transportistas. Cuando ves la lista de requisitos, no están pidiendo subvenciones. No están pidiendo subvenciones. Eso significa que se quedan con 700, 600, ¿entiendes? Están pidiendo que no se les contrate por debajo del precio que marca el propio Instituto Nacional de Estadística. Entonces, pero mira, ahí hay un problema. Entonces, la gran superficie llega o la gran cadena de supermercados llega y dice, ah, pues no te compro, productor local. Me voy al mercado extranjero que es mucho más barato. Mira, esta mañana estamos veniendo... Y donde no hay problema en comprar por debajo de pérdidas. Exacto. Y donde utilizamos pesticidas prohibidas. Pero ahí los gobiernos debían aplicar una medida, es más barato, pero cuando entra aquí va a ser más caro. O sea, es que eso es proteger la producción local. Y aquello que no se produzca, entra bien. Y lo que se produzca, no, no, tú pagas aquí. Entonces, ¿qué verás tú cómo cambias? ¿Cómo cambias? ¿Cómo cambias? No, aplica. A mí me parece muy bien que tú apliques ese suelo en precio y que no se pueda, para proteger al sector primario de la cadena de intermediarios, que no se pueda vender el producto por debajo del coste de producción. Pero aplica ese suelo a lo que se importa también. Exacto. Porque sin todo, nos estamos haciendo trampas al solitario. Al solitario. Nos estamos pegando un tiro en el pie. Es otra de las reivindicaciones que están haciendo los transportistas. Y el suelo lo marcas de trabajo. ¿Cuánto cuesta producir tanto el margen? ¿Cuánto cuesta distribuir tanto el margen? Y al final, tú puedes decir, no, esto lo compro a esto, va bajando, va bajando, y cuando llegas al que produce, está por debajo del coste porque, claro, no hay... Efectivamente. Tienes que marcar el precio de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Efectivamente. El suelo se determina de abajo hacia arriba. Y esos costes están tabulados. Y sin embargo, ellos lo que se quejan, de que mucha gente los está intentando, porque la necesidad, contratar por debajo de los precios. ¿Vale? En cada viaje están perdiendo dinero. Esta mañana venía oyendo la radio, viniendo para acá, un ganadero en el porcino, en la cuestión de los cerdos, 1.800 cabezas, tiene pienso hasta el lunes, ¿vale? Dándole el 25% de lo que debería de darle a los animales. Ya empieza a haber canibalismo, canibalismo en las propias granjas. ¿De acuerdo? Porque los animales, al final, al ver que carecen de pienso, pues empiezan... O sea, eso está ocurriendo en este país. Pues esto se puede regresar de tal manera que ese ganadero puede verse afectado por haber cometido... Yo nada más que pregunto contra los animales. Esto es... Claro, y hay muchos matando animales, primero, para poder bajar el coste de la alimentación, y segundo, para pagar con eso el sobrecoste de la alimentación de los que le quieran. O sea, tú tienes mil ganas. Yo mato 200, con ese dinero pago la alimentación y además rebajo... ¿De las impuestas que me quedan? Antolín, son transportistas. Y ya en Canarias se está racionando la alimentación del ganado. Transportistas. Y luego va a tener un impacto enorme en la calidad de la casa. ¿Estás a casa con otro día en una meta de la prensa hace semanas? ¿Que quedan para dos semanas de... Sí, imagínate. Algunos... Son todos los sectores. Al sector pesquero estaba oyendo de que ya no salen a faenar, porque les sale más barato tener el barco amarrado que salen a faenar. Y ahora sí ya pierden. Estando amarrados pierden porque hay que pagar... Sí, pero si pierdes más saliendo y pescando, imagínate. Imagínense que esto hubiera ocurrido con un gobierno del Partido Popular. Solamente imagínense. Sería la apocalipsis en este país. Lo que tienes que decir es que esto no habría ocurrido, porque se habría acajado, se habrían tomado días al principio. Seguramente. Pero bueno, ya... Ya más cable no te... Es broma. No, vamos a ver. El problema que hay que tener en cuenta también es que toda esta paralización no se pone luego en marcha de un día para otro. Exacto, lo sabemos ya con la pandemia. Claro, sería muy complejo, muy extenso explicar, pero que todo esto que se va parando, fábricas, producción, ganadería, eso luego no es... Ah, bueno, ya tomó la medida el gobierno mañana, pues mañana otra vez todo estupendo. No, no, no. Luego, primero todo lo que se queda por el camino, porque hay mucha gente que se arruinará. Vamos a llegar tarde y mal. Efectivamente. O sea, que el daño... Hay un daño que ya es inevitable. Que se suma... Que va a llegar y ya está hecho, ya es inevitable. Se suma a las consecuencias que ya veníamos padeciendo de la reducción considerable que íbamos a tener en breve, a partir del segundo semestre del año, sobre todo la producción de cereales y materias primas que venían de Ucrania. Ucrania no va a poder plantar, por lo tanto, lo que ya tenía atrás cosechado, de verdad, para unos meses, pero a partir del próximo año que la producción no va a... Aunque están haciendo esfuerzos para poder plantar ahora, en temporada de plantación, ahora en abril-mayo, va a ser muy difícil, porque Rusia también está bombardeando estratégicamente zonas muy concretas, y cuando vea que esto lo empiezan a plantar, pues me temo que también... Bueno, ya hay ciertas alertas de guerra química, de arrasar cosechas, o sea, que no es una tontería. Ya hay bombas termo... misiles que han lanzado con cierta consideración. Pero bueno, eso es un tema que se tendrá que ir viendo con el avance y sobre todo el peligro que puede suponer, como pudo ser ayer la noticia, de que se están acercando a una cierta... Aprovechando Bielorrusia a una parte de Moldavia, aprovechando Londresa. En Moldavia, hay Moldavos que se están yendo del país ya. O sea, esta gente está muy asustada. Esto todavía tiene mucho recorrido, pero el tema del transporte, como tú bien dices, ya no va a ser solo el suministrar luego alimentos, sino producirlo. Porque ya había que hacer en algunas cosas de materias primas. Había problemas de suministro. Antolín, Antolín, pero no lleves a ese renglón, porque no todo tiene que ver con Putin, no todo tiene que ver con la guerra. No, 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 pero si no, no tiene que ver con Putin. Tiene que ver con medidas. Hablado de la carencia de materias primas, no, hablo de la guerra. Sí, que ya venía detrás. O sea, por ejemplo, con el tema del COVID, hay un problema grave de producción, por ejemplo, de equip tecnológico para la producción. Sí, pero todo esto... Es un problema grave, o sea... Todo esto viene de muchísimos factores, el coste de la electricidad, el coste de los carburantes, que no tienen absolutamente nada que ver, porque ya están desde el verano del año 2021. Yo me refería a que el día que se encima tú ahora, estos 10 días, como yo decía, paralizas el flujo que se está haciendo y le sumas todo lo que viene atrás, esto va a ser una católica. Porque otros países, repito, otros países de Europa han actuado, han ayudado a hacer todo el respeto, y ha seguido una actividad con su problema. Es que hay que buscarlo. Ahí no hay otras medidas a nivel europeo, pero hasta tanto cada uno está... No, no, es que las medidas a nivel europeo ya le están diciendo que no. O sea, nos puso como fecha el 29. Nadie sabe por qué. Decían que el plan B era bajar impuestos, porque el plan A estaba en manos de Europa, que era modificar una serie de cosas. Ya le han dicho que el tope de 180 euros de la energía a kilovatios, que no hay. Ya le están diciendo que desacoplar lo que es el precio del gas, del precio de la electricidad, ya le están diciendo que por lo menos hasta mayo no se va a volver a hablar. Ayer ya dijo que el famoso impuesto que le iba a poner a las eléctricas tampoco lo va a aplicar. No, pero es que sería una vergüenza. Pero espérate un segundo. ¿Pero sabes lo que me da miedo? ¿Que yo voy a ir a una responsable de comisiones obreras, creo que era, bueno, de un sindicato, era desde luego esta mañana en una radio de aquí, local, apelando a la intervención de los precios. No, no, pero peor todavía. Peor todavía y va a ser mi cárcara. O sea, yo voy a ponerle al público el símil. Esto es como si vamos en un coche con el cárter roto, perdiendo aceite, y lo que hacemos es acelerar. Al final, si el motor se gripa, que es el colapso de todo el sistema económico, pues luego, hasta que volvamos a poder andar... Pero bueno, me adelanto a lo que va a ser mi cárcara de plátano después, pero a eso hay que sumarle, por ejemplo, manifestaciones del propio gobierno de Canarias, Román Rodríguez diciendo, imagínate, en un parlamento de Canarias, que había que meter un impuesto especial a los beneficios de las eléctricas. ¿Pero ya existe eso? Por supuesto que existe, pero no importa. No, después Lleva Albuena se fue a más, y dijo que había que quitarle los beneficios a las eléctricas, y después encima ponerle un impuesto. O sea, ya es un acabose total, con tal de no bajar el EJ, ¿no? Ya dijo Sanchez, Sanchez y Rivera dijeron que eso no... Solamente un punto, nada más. Recuerden que aquí nosotros tenemos el EJ y el cero para el tema de la energía. Sin embargo, todas aquellas empresas que tienen contratado más de 10 kWh pagan un EJ, ¿de acuerdo? Pagan el EJ y del 5. Estamos hablando de qué? La panadería, la charcutería, todos estos pagan EJ. ¿De acuerdo? Y Román Rodríguez dice que no, que eso no hay que bajarlo. O sea, vamos a ver, cuando está todo el mundo... Yo tengo una amiga que tiene un pequeño supermercado y la pobre con las neveras. Dice, mira, estoy amargada. O sea, la factura de la luz, me estoy un día sin dormir antes de... O sea, cuando ya se acerca el momento de que venga la factura, como una ansiedad horrorosa. Podemos dijo el otro día que no iba a bajar el impuesto de los combustibles porque los grandes beneficiados iban a ser los ricos. Entonces ponía la comparación de un rico con un BMW, ¿de acuerdo? Y un pobre con un panda, ¿de acuerdo? O sea, a ese nivel estamos llegando, ¿de acuerdo? De reacción ante la bajada de impuestos. El ejemplo siempre cuando... Una cosa, cuando yo de pequeñito siempre... Impuestos sí, pero no nos pasemos, hombre, ya. O sea, yo es que no sé... Uno es autónomo, yo... Si yo digo lo que pienso, en realidad, me estonde el país. Una referencia que yo siempre he tenido de los impuestos. De las cosas cuando las cosas van mal. Y es el precio del pan. El precio del pan ha pasado de 0,45, que ya lo subieron hace a principios de año, lo subieron, lo subieron de 0,45, a 0,60. Estamos hablando de un 33%. Y todavía estamos al principio de la escalada. O sea, cuando el precio del pan sube, hay que tener cuidado. Es un indicativo, porque el pan siempre ha sido el alimento por referencia... Es la mala señal, ese hombre. De matar el alimento. El pan le afecta de forma directa el precio de la electricidad y cuando hay escasez de cereales. De cereales. Entonces, es un ejemplo claro, es un ejemplo claro de por dónde van las cosas. Las cosas están muy complicadas. Si encima el gobierno se dedica a mirar para el otro lado y hablamos del gobierno de Canarias, hablamos del gobierno de España y esperando que alguien venga y resuelva su problema sin hacer nada... Ya lo dijo la comisaria, ya lo dijo la comisaria de la Comisión Europea. Úrsula. Que está dispuesta a reunirse con España para explicarle cuáles son las medidas que puede tomar para bajar el precio del combustible y para bajar el precio de la electricidad. Pero que ya sabe. La misma a la que Pedro Sánchez fue a llevarle un regalito para el hijo, para la hija, y a ella viene así, ¿y tú quién eres? Por educación, estaba hablando con otra señora, nos miró y se fue. Le llevaba un paquetito de acciones de Biontecno. Muy bien. Muchas penosas. En fin. Uno se ríe porque, claro, cuando analiza... Al final uno, cuando está escuchando cómo disertan ustedes y tal, al final es inevitable que uno piense, ¿hambruna? Porque, claro, es que... Puede ocurrir. Y la paralización de todo, qué difícil va a ser esto. Y otra pregunta que nos hacemos, en manos de quien estamos, ¿no? A mí me da miedo cuando hablas de hambruna, sinceramente, de tantas cosas que creía yo, impensables. Y yo. Y están pasando. Y que las estoy viviendo. Claro. Y digo, claro, me dices, ¿hambruna? No, hombre, no. Y dices, tú ya no me atrevo a decir, no, hombre, no. No me atrevo. Guerra. Rusia no, Rusia no se va a atrever. ¿Tú si quieres? Si quieres, nos preguntan a nosotros, ¿hambruna? Bueno, bueno, tenemos, hasta hoy tenemos para comprar el pan, pero trata de gente, a personas que hay cada vez más, que no tienen ni para comprar el pan. Y verás tú, a la pregunta, ¿hanbruna lo que te dicen? Yo estoy ahí. Es que el problema... Bueno, recordemos el informe de Caritas, que está ahí, ¿eh? Sí, cuando hablamos, yo me refiero a un desabastecimiento grave. Exacto, quiero decir, ¿no? Y tendremos un problema de producción. Habrá un momento, ¿no? Que se nos agoten las reservas y al haber hecho este parón no nos ha dado tiempo de producir. De reponer. Ahora mismo, hay cada vez más caro, pero sigue habiendo. No para todo el mundo, hay mucha gente que ya tiene problemas de acceso, pero, también ya está viendo yo la ONG, eh, problemas ya, no, tenemos todavía porque hemos comprado, pero dentro de un mes, como si gasto igual, vamos a tener problemas con alimentos. Exactamente. Problemas en los comedores. Ayer estaba escuchando yo una representante de una empresa que se dedica a hacer los menús de los comedores, problemas de leche, problemas de frutas, problemas de muchas legumbres. Y si tenemos que modificar los menús, los yogurts, los menús que están hechos y visados con el Ministerio de Sanidad y con el Ministerio de Educación, hay que ver, hay que repensar los precios. Porque no hay materia para hacer todo. Centros de tercera edad, hospitales. Entonces, el problema es que, claro, en Vielia es muy complicado. Es muy complicado. Y el turismo que les damos de comer a todos los extranjeros. O sea, ¿qué quiero decir? Que tú vas a un hotel como turista y te dicen, no, porque tomates no hay. No, es que no hay no sé qué. Pues no, esa gente está pagando un servicio. Entonces, al final, ¿qué vamos a hacer también? Desabastecer a la población para abastecer al turismo. Yo primero miro la población loca. Podemos encontrarnos en esa tesitura. El turista puede venir o no puede venir, pero el que está aquí hay que darle de comer. Que sí, Antolí, pero me refiero que en un caso extremo nos podemos ver en la tesitura de a quién se le da de comer. Que igual nos quedáramos entonces hasta sin la posibilidad de poder comprar alimento para poder traer en el caso de que no esté, porque si no tenemos turistas no hay ingresos, no hay dinero, no hay... Parece cruel, es nuestra primera industria, ¿no? Te parecía, te entendía lo que querías decir, pero también Isabel lo que está diciendo es... Dale de comer al turista, porque si deja de venir no importa, no vas a tener... Tampoco va a darle de comer al local, porque es nuestro principal producto. Hay que buscar el equilibrio entre lo que hay que darle de comer al turista pero también hay que darle de comer al local. Y yo creo que el problema... Hay varias líneas de acción. Una, lo decía Eduardo antes, yo creo que hay que recuperar nuestra producción local, nuestros campos. No podemos seguir con el... Las OTC es parte de nuestros campos abandonados. Hay que empezar a trabajar en eso y después Canarias tienen que buscar la manera como región ultraperiférica de buscar... Ya eso es otro debate, el corte de las manos de obra para poderlo hacer. Es que si seguimos como hasta la fecha, dependiendo exclusivamente de unos acuerdos donde se tiene en consideración... Mira, por ejemplo, una cosa de... Francia. Francia tiene ya una medida específica de hace varias semanas consensuada con Bruselas para su región en ultraperiférica. ¿Sabe que son territorios sensibles, con una particularidad que las crisis no son iguales que en el continente? España con Canarias no ha hecho nada. Tenemos que buscar esa puerta con Europa. Bueno, si hemos hecho... Antolín, ya nos hemos reunido con Marruecos. Me maté. Te tuve que cortar porque si no a mí me dejan de pagar y yo dejo de comer si no me voy a comer. Ahora hablamos de eso. Pero sí, sí, vamos a ello en el último bloque, tercero. Vamos ya a ello. Me está gustando mucho este programita de hoy. Yo creo que tiene además bastante rollo pedagógico que los medios no solo informamos sino que también formamos. Esa es una de nuestras... Y de educación. Podemos hablar también con Isabel porque sé que hay una inyección potente en la isla de Tenerife. Ahora yo quiero que eso nos lo cuentes. Será todo después de estos anuncios que van a ver ustedes de los anunciantes de Canal 10 Televisión que son chachis estupendos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!